Hola, yo soy Ricardo Quevedo y los invito a agendarse con Bravísimo y a disfrutar mi show Que viva la envidia, porque la vida está llena de cosas bonitas que le pasan a los demás. Mi nombre completo es Néstor Ricardo Quevedo, Madrid, con triple t en la R. A mi papá le gustaba mucho la R y yo soy un homenaje a esa letra. Yo no me llamo Néstor Ricardo, sino Néstor Ricardo. No hay espacio entre las dos palabras, a mí no me da risa eso realmente. Que viva la envidia es un show que nace más o menos hace un año y medio que se está cocinando ahí de a poquitos. Nace a partir de una frase que me molestaba mucho, que es esa de Me alegra mucho por ti cuando realmente se están muriendo de la envidia y de la rabia porque no le está yendo bien. Para eso es el show, para que aprendamos a reírnos de esas cosas, para que nos confesemos y aceptemos que también tenemos envidia de muchas cosas y para que empezando por aceptarlo, empecemos como a cambiar eso y a reírnos de nosotros mismos para vivir un poquito más tranquilo. Llevo muy poquito haciendo el show, la verdad, lo he emprendido preparando desde hace mucho tiempo pero pues así como ya lanzarme al ruedo al escenario fue hace poquito, hace como una semana y media más o menos. Entonces estoy feliz de arrancar y la reacción del público ha sido muy positiva, a la gente le ha gustado mucho, se han identificado muchísimo con esas cosas porque hablo digamos de cosas que nos pasan a todos con respecto a la envidia, a la hipocresía, a todo ese tipo de cosas que nos toca soportar, a la lambonería, a todas esas cosas. Entonces ha sido como muy positiva la reacción del público. Es importante, es importante aprender a expresarnos de una forma correcta. En las discusiones, ayer estaba acarorado con un amigo discutiendo muy fuerte además. Me dijo, ¿sabe qué hermano? Sosténgamelo en la cara. Voy a estar en el Teatro Leonardo durante todo el mes de febrero, los viernes y los sábados. Ojo porque son muy poquitas funciones, solamente en febrero, viernes y sábado y se está llenando hartísimo. Entonces tienen que ir muy pronto el día 14 y el 21. Esos dos sábados va a haber doble función a las 6 y a las 8 de la noche. Y pues nada, ya nos vemos y todo eso. Y que viva la envidia, carajo. Usted que me está escuchando, yo sé que también está muerto de envidia por algo. Vaya, vaya y lo comprueba. O cuando le dicen a uno, pruébemelo. Uno llega a la conclusión, lo mejor se lo sostengo en la cara.